Hola. Bueno, en primer lugar agradecer, como siempre, a la parroquia de San Carlos Borromeo tener las puertas abiertas para todo tipo de iniciativas sociales y políticas en nuestra ciudad. Yo voy a hacer una pequeña introducción de por qué, entre otras cosas, estamos aquí y estamos aquí porque hoy es uno de los encuentros que hacemos de cara al proceso de primaria abiertas a la ciudadanía que hay en Ahora Madrid. Ahora Madrid es una candidatura de Unidad Popular, una candidatura ciudadana, donde han concluido distintos actores políticos y sociales y sobre todo muchos ciudadanos que quieren el cambio en Madrid después de más de 25 años de gobierno del Partido Popular. Y estamos ante un momento que entendemos que es histórico e inédito en la ciudad, que es la posibilidad que tiene todos los vecinos y vecinas de Madrid de elegir a sus candidatos a alcaldes o alcaldesas y a sus candidatos a concejales y concejadas de forma absolutamente libre, abierta y simplemente entrando en la página web que a partir del día 25 estará a disposición de todo el mundo. Este encuentro lo montamos desde el equipo que encabeza Manuela Carmena, pero en todo caso lo que estamos planteando en todos los sitios es que queremos que sean unas primarias con la mayor participación posible y que en la medida de las posibilidades comentéis a vuestros vecinos y vecinas la posibilidad de votar y el momento histórico que puede suponer esto para la ciudad. Queremos que sean unas primarias llenas de compareñirismo, unas primarias fraternales y unas primarias con muchísima participación porque entendemos que si hay mucha participación saldrá la mejor lista posible de concejalas y concejales y la mejor candidata posible. A partir del día 25 hasta el día 29 se podrá votar en la web de Ahora Madrid que es primarias.ahoramadrid.org y también habrá, que luego Paco os comentará, en el barrio algunos espacios abiertos con ordenadores para votar ahí presencialmente y que la brecha digital, que la gente que no tenga internet en casa no sea un problema para votar. La votación se podrá elegir entre distintos equipos, distintas listas de compañeros y compañeras, que se podrán votar enteras, pero cualquier ciudadano podrá elegir también de alguna manera su lista secreta, ordenando y desordenando listas que concurren, poniendo nombres que van en distintos equipos y haciendo con la mayor libertad la propuesta que quieran. En ese sentido, ya repito, la mayor participación posible y pediros la mayor difusión posible porque entendemos que una gran participación en estas primarias es un primer objetivo y es un primer avance de cara a lo que pueda pasar el 25 de mayo. Y nada más, os dejo un poco con Nacho, que es el que va a empezar el... No, no, Paco, perdón. Aquí te adelantan en cuanto te descuidas. De todos los amigos y compañeros, compañeras que están aquí presentes esta tarde, en este lugar que simboliza un poco la supervivencia de la lucha social en Vallecas, quiero referir a dos personas que representan ámbitos distintos, pero para mí muy importantes. Los dos son muy amigos, amigos muy queridos. Uno es Javier Espinosa, que ha atravesado por una pequeña lesión. Un compañero impaleable en la Federación de Asociaciones de Vecinos y también en la Asociación de Vecinos de Madrid Sur y en muchísimas luchas. Un activista social de Vallecas. Y el otro es un viejo amigo que he reencontrado recientemente, que es Juan Marín, antiguo jefe de vías públicas en la Junta Municipal de Vallecas, con el que muchos años, codo a codo, hemos tenido que abrir bocas de riego para poder... hacer la batalla naval. Hoy ya está jubilado. Y yo creo que simbolizan el activismo y esos magníficos técnicos profesionales que tiene el Ayuntamiento de Madrid y que van a ser necesarios para gobernar Madrid a partir del 24 de mayo. Decía que estamos en un lugar que simboliza la supervivencia. Es este centro parroquial, San Carlos Borromeo, que también en su momento peligró y hubo que movilizarse para impedir su cierre. Yo tengo un blog de cine y política donde escribo contando las historias, los pequeños dramas que sufre la población madrileña y la población española a través de grandes obras del cine. Hablando de obras del cine. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Samuel Pula, que dijo una cosa así como que en el campo de batalla la supervivencia se bloquea. Vivimos en un campo de batalla y nuestra sociedad se ha convertido en un campo de batalla donde tenemos que salir a sobrevivir de manera constante en busca de un puesto de trabajo para que no nos desahucien, para muchísimas cosas. y yo creo que Vallecas es un ejemplo de supervivencia. Mientras que los vecinos y vecinas, la ciudadanía de Madrid ha soportado 27 años de gobierno del Partido Popular, yo tengo la sensación de que Vallecas hemos sobrevivido. Es diferente sobrevivir que soportar. Es un matiz importante. Para sobrevivir esto hay que resistir. Y aquí en Vallecas hemos resistido. Hemos resistido el intento de cierre de este sitio. Hemos resistido los intentos de cierre de TLC. Hemos resistido los recortes. El intento de aniquilar la escuela pública. Hemos resistido los intentos de prohibir la batalla naval. Hemos resistido las prohibiciones que se han hecho a las fiestas de la Carmela. Esto es muy importante porque no es casualidad de que Vallecas sea la última aldea gala donde el Partido Popular jamás pudo ganar ningún proceso electoral. No es por genética sino es por una capacidad de resistencia, de organización social que tenemos que poner en Madrid. Yo cuando me comentaron de incorporarme a la lista que va a encabezar Manuela Carmena lo hice con mucho gusto porque pienso que todo ese bagaje de resistencia, de organización social que es un presente tiene que formar parte del futuro de nuestra ciudad, de ese futuro que vamos a gobernar en el Ayuntamiento de Madrid. Creo que también ese hecho diferencial que tenemos en Vallecas de que somos una zona no dominada tiene que ver también con los logros históricos del movimiento vecinal. Fundamentalmente de la remodelación de barrios, un proceso que llevó a la transformación de 70.000, de la vida de 70.000 vecinos que vivíamos en casas bajas en unas nuevas urbanizaciones y que se hizo con la participación vecinal. Lo que pasó es que los problemas que había cambiaron de alojamiento y siguen vigentes. Yo creo que la propuesta más importante que tenemos que hacer en ahora Madrid de cara al futuro ayuntamiento es hacer una segunda remodelación. Lo que fue una remodelación urbanística, hacer una remodelación social y cultural. y esto sería muy fácil de hacer. Este es el mapa de Madrid, el mapa del municipio de Madrid. Arriba los distritos del norte, abajo los distritos del sur. Arriba se concentran dos tercios de la renta disponible del conjunto del municipio. Abajo está un desempleo registrado de más de 5 puntos en relación con el conjunto del municipio. Abajo tenemos las peores tasas de matriculación universitaria, las peores tasas también de abandono escolar prematuro, de deterioro social en todos los órdenes. Yo creo que lo que tendría que hacer ahora Madrid es girar este mapa. Girar el mapa, yo formo parte de un proyecto como este LK que tiene un espacio que dice nuestro norte es el sur. Yo creo que para ahora Madrid tendría que ser el sur. Porque de esa manera el mapa podría quedar así, que sería una ciudad horizontal y una ciudad equilibrada. En Vallecas tenemos muchos retos importantísimos dentro de lo que sería esa segunda remodelación social y cultural, que sería recuperar su casco histórico, sería hacer un inventario de todos los locales infrautilizados y directamente, no infrautilizados, sino que no se utilizan. Tenemos todos los garajes, todas las plazas de aportamiento que había en el entorno de la Torre de San José que no se utilizan para nada y que podrían ser centros para proyectos de empleo y formación. Yo creo que debemos también de hacer un plan de rescate ciudadano para atender todas las emergencias sociales que tenemos en nuestro distrito. Parece mentira, cuando sucedió lo que sucedió a la anciana hasta de más de 80 años, que desahuciaron de su vivienda, que tuvo que acudir las Peñas del Radio y el Rayo Vallecano, un equipo de fútbol profesional, a solucionar su problema. Eso es el símbolo de la ineficacia y de que las instituciones, incluso las instituciones que tendrían que ser las más próximas, han dejado de funcionar. Ya no nos sirven. Cuando pasan cosas así, que las instituciones que financiamos entre todos, entre los impuestos de todos, no pueden atender casos como este, pues nos indican que efectivamente han dejado de funcionar. Así que, amigas y amigos, yo creo que es el momento de los barrios, es el momento de la descentralización, es el momento de la participación. Nuestras instituciones, como es el Ayuntamiento de Madrid y la Junta Municipal de Vallecas, están secuestradas por una élite que no escucha y tenemos que tomar con los votos, con las urnas, el 24 de mayo, esta institución. Así que, como decía, es el momento de los barrios, es el momento de Vallecas y es el momento de ahora Madrid. Yo creo que tenemos que participar todos en estas elecciones primarias y, posteriormente, el 24 de mayo, para dar un cambio, un gran vuelco a la situación que es insostenible. Ya no podemos sobrevivir más y ya no podemos soportar más al Partido Popular al frente del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Y, bueno, me vais a permitir que haga una intervención más emocional que política, a ver si soy capaz. El otro día lo intenté, ¿verdad?, el domingo aquí en misa y no fui capaz. Soy blandengue y no había manera de que yo arrancara y me pusiera a hablar, ¿verdad? Así que me voy a poner un poco, voy a intentar ponerme un poco en modo androide de protocolo, así, e intentar basarlo más, lo más... Bueno, va a ser complicado, ¿eh?, porque ya digo que para mí esto es una intervención que va a tener un... que para mí es una cuestión muy emocional. Creo que va a haber más intervenciones así de índole más político también y... Pero, claro, aquí yo llegué hace... es una intervención... Yo aquí llegué hace cosa de veintipocos años ya, acompañado de mi familia, de mi padre, de mi madre, pues estábamos asustados. Teníamos un... teníamos cierto problema que nos asustaba y era pues que, bueno, pues yo me había declarado insumiso y me iban a meter en la cárcel. Y entonces estábamos buscando gente que nos acompañara en ese... en ese tránsito, en esa... en esa dificultad. Y llegamos aquí y... y la verdad es que encontramos refugio, encontramos solidaridad, encontramos algo que se... que fue... que fue pronto... Pues... pues... pues como una familia, por eso digo que esto es como la... la... la casa familiar. Aquí nos refugiamos del miedo y nos encontramos... veníamos escapando de ese miedo y nos encontramos con dos cosas que ahora cualquiera que me las oiga decir va a decir, este tío se ha vuelto más jara, conociéndome, ¿no? Nos encontramos con... con la vida, eso sí, con la vida que genera la comunidad, con la vida que generan las personas... eh... que... que... que vimos aquí haciendo cosas increíbles y nos encontramos con la fe. No es raro encontrarse con la fe en una parroquia. Es raro encontrarse con... igual con gente como yo en una parroquia o con gente como Manoli, ¿no? Que no solo es anarquista y viene de una parroquia, sino que es anarquista y viene de un acto electoral. O sea, cualquiera... cualquiera que no vean, que ya me ha dicho desde el principio, no contáis con mi voto. Lo sé, Manoli, lo sé. También sé que contamos con tu estrecha vigilancia. Y eso... y eso es lo que, entre otras cosas, me anima... me anima a dar... a dar este... a dar este paso. Eh... la fe que... lo que pasa es que la fe que promueve esta caja tiene muy poco de sobrenatural. O por lo menos tiene una manera de entenderla que es... que es muy poco sobrenatural. Es la buena noticia. Eso... son partes de las cosas que he ido aprendiendo aquí en estos años, ¿no? De oírsela decir aquí a mi familia. Eh... que es... que es una noticia muy poco sobrenatural. Ya digo, es una... es una fe que no puede ser más humana y más cercana. Es la fe de los demás. Es la fe en la capacidad que tenemos las personas para mirarnos a la cara, para acercarnos, para reconocernos y desde ahí cambiar nuestra realidad. Parece una cosa muy... muy obvia, muy sencilla. Pero es que cuando eso se empiece a hacer cambia el mundo. O sea, en el momento en que hacemos eso ya estamos transformando la realidad y estamos transformando el mundo. Eso que nos dicen constantemente que es imposible, que no se puede hacer, que las cosas son como son, que esto es lo que hay. No, no, no. Esto es lo que hacemos. Y aquí, en esta comunidad, en la parroquia de Entrevías, en la coordinadora de barrios, con la Madres Unidas Contra la Droga, con todo lo que rodea este ambiente, eh... se demuestra todos los días que son cosas muy sencillas. Que es cuestión de mirarse a la cara, de reconocerse, de no juzgarse, de acogerse, de hacer lo que se dice aquí tantas veces. Abrir las puertas, abrir las ventanas, no juzgarse, aceptarse. Y bueno, y ponernos a currar juntos y juntas para transformar, para cambiar esa realidad y para mejorarla. La noticia, la buena noticia es que no tenemos que esperar, y aquí ya voy mezclando culturas y trayectorias, que no tenemos que esperar a dioses, reyes ni tribunos para transformar esa realidad, sino que basta con eso. Nos basta a unos con otros. Yo, bueno, no tengo... cuando doy este paso también me generaba contradicciones, etc. Cuando me dijeron que iba Manuela Carmena, dije, vale, yo había conocido a Manuela solo el nombre de aquí, de oírlo aquí, de oírlo en la parroquia de Entrevías. Y dije, vale, pues estos son de los míos, entonces tengo que ir ahí. Y tengo esa oportunidad, tengo que ir ahí. Y entonces, cuando tomamos la decisión y se hizo público, me manda Fermín, y no sé si ha venido, al final me dijo que iba a venir, no sé si le habrá dado tiempo a llegar. Me manda Fermín, un colega del barrio, que estuvo un tiempo preso, y me mandó el siguiente mensaje. Gran noticia veros a Carmena y a ti. Vaya, se acaba la tría. A Carmena y a ti. La conozco de cuando era jueza de vigilancia penitenciaria. Me quitó una sanción y poné una mano así. Que sepas que tenéis los cuatro votos de mi familia. Mucha salud y mucha fuerza. Yo creo que tengo... yo me siento en deuda. Si digo deuda, luego Javi me echará la bronca. No es una deuda, es un vínculo. Es un vínculo con esta casa, con esta comunidad. Es una mochila que llevo y de la que espero estar a la altura. Y es precisamente que la institución haga, llevar a la institución precisamente eso, esa buena noticia que se dice aquí todos los domingos y que se predica con el ejemplo diario. Y es que hay que abrir las puertas, hay que abrir las puertas de la institución, hay que abrir las ventanas de la institución. La institución tendrá que acoger toda esa energía creativa, toda esa capacidad que ha demostrado la sociedad madrileña en ejemplos como este, para transformar la realidad y mejorarla. Y desde ahí, bueno, pues que pongamos la institución precisamente a esa altura. Que sea un cauce para toda esa energía y toda esa creatividad y que no sea más un obstáculo como lo está siendo hasta ahora. Dejo para el final una cosa, porque es la que más trabajo me va a costar. Aquí es verdad que hemos vivido momentos realmente emocionantes y realmente de una carga de una carga afectiva, de una carga emotiva relacionada con esa capacidad para transformar la realidad que son difíciles de olvidar. Me acuerdo una vez, celebrando una de las primeras ediciones de una cosa que hacíamos que se llamaba Rompamos el silencio, que eran una serie de acciones directas no violentas, que realizábamos en muy diferentes espacios y hacíamos auténticas cosas imaginativas un poco disparatadas a veces, que nos metían en grandes follones. Pero no era todo eso. Una de las actividades fue un teatro, un teatro que hicieron aquí la gente del Chapao, del barrio de La Coma, de Valencia. Y contaban cómo era la vida en el barrio de La Coma. Y una de las cuestiones era cómo era la vida en el talejo. Y lo que había escrito, esto sonará algunos, porque yo lo he repetido algunas veces por ahí. Y lo quiero contar aquí porque cuando lo oí aquí, cuando oí aquí lo que escribió ese chico en el... bueno, pues apoyado en la... prácticamente en el cuerpo de su amigo que había muerto en prisión. porque en prisión muere mucha gente, porque precisamente hay rincones donde no llegan precisamente los derechos humanos. Y sé que esto no tiene que ver con la cosa municipal, pero sí tiene que ver con lo que somos y con lo que hemos defendido aquí toda la vida. Y entonces dijo, confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos. Todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron. Esa es la leche que mamamos. Esa es la leche que tenemos. Que no se confunda nadie. No tenemos mala leche. Tenemos precisamente esa buena leche de ser capaces de acoger, de ser capaces de mirarnos a la cara, de cogernos del hombro y del brazo y tirar pa'lante y transformar la realidad. Para mí, ya decía, esto es un momento muy emotivo y muy importante. Y cuando venía hacia acá, venía precisamente acordándome de la gente que iba a estar y que iba a ver y que me iba a emocionar. Y también de la gente que de alguna manera me gustaría que estuviera y que no está. Me acuerdo de Justo, de Paquito, de Carmen Lamaña, de Pedro, de Roberto, del hippie, de Luis, de Alex, de Antonio y de Luis. Por poner solo algunos ejemplos de la gente que nos ha acompañado, de la gente de la que hemos aprendido a transformar esta realidad y de la gente que llevo la mochila, precisamente también cuando doy este paso, junto a esta gente maravillosa que lo vamos a dar y que vamos a hacer ese esfuerzo porque las instituciones sean precisamente también ese lugar de acogida y ese lugar de apertura de puertas y de transformación de la realidad para mejorar la entre todos y entre todas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a San Carlos Borromeo que nos cedan este espacio. Me parece emocionante volver a llenar un espacio para conversar, para hablar de política, para realmente hablar de los problemas y de las necesidades y de aquello que entre todas y todos podemos hacer para cambiar Madrid, para cambiar nuestra vida cotidiana y para resolver los miles de problemas que cada barrio, cada sitio, cada espacio tenemos en el día a día y que son realmente muy importantes. Bueno, en realidad nos quedan unos poco más de 60 días para unas elecciones municipales. Jorge, cuando ha tomado la palabra al principio, ha explicado un poco lo que hoy nos trae aquí, cómo es el proyecto, que estamos haciendo unas primarias abiertas, participativas, para que la gente tome la palabra y realmente pueda configurar a las personas que creen que mejor pueden intervenir o pueden decidir cuestiones que van a afectar a su vida. Bueno, todo esto es muy importante, sobre todo lo es porque llevamos 27 años de gobierno del Partido Popular en la ciudad de Madrid, que no es poca cosa y que lo más importante de eso no son los 27 años, sino una política que ha ido generando desequilibrio, desigualdad, que la gente viva peor y que realmente las cosas importantes que se necesitan resolver al instante no se resuelvan desde las instituciones, desde el ayuntamiento, desde lo más cercano. Eso es realmente lo que queremos cambiar. Y yo quiero que os quede en la cabeza, porque como el proceso es complicado, pero iremos informando, iremos informando de la candidatura, de los resultados, de dónde se puede votar y cómo queda finalmente la candidatura. A mí me gustaría que hoy nos quedaran dos nombres claros en nuestra cabeza. Uno es ahora Madrid, porque es ahora cuando realmente tenemos la posibilidad de construir mayorías por abajo capaces de ganar, capaces de buscar un gobierno, un gobierno de unidad popular para la gente, que tenga en la cabeza los problemas de la gente y la capacidad de resolverlos. Y otro nombre, que es Manuela Carmena, que va a ser la alcaldesa de Madrid a partir del 2014. Yo creo que hemos atravesado un desierto muy importante, con muchas luchas, con muchas expectativas, pero a veces también con muchas frustraciones y con muchas derrotas. Creo que la candidatura que queremos, el proyecto ahora Madrid, lo que quiere ser es vuestro proyecto. Lo que tiene que ser es un proyecto común. Un proyecto que ponga el interés general por encima de los intereses particulares. Lo que ha pasado en Madrid es muy fácil y se explica de forma muy sencilla. En el momento que las instituciones, el ayuntamiento, las juntas de distrito, los grupos de poder, toman el poder y ponen los intereses de unos pocos en frente de los intereses de la mayoría, se pervierten las instituciones y se pervierte el ejercicio de la política. Así que el objetivo que queremos, que por eso llevamos trabajando meses intentando hacer aquello que todo el mundo nos pedía, es decir, ser capaces de hacer algo común, algo de unidad popular, algo que sea capaz de sumar. En ello estamos. Eso en ello es lo que estamos trabajando. Y realmente el objetivo de esa suma de causas comunes que afectan a Vallecas, a los barrios, a toda nuestra ciudad, el objetivo común es devolver la capacidad y la intervención a la gente, devolver la palabra y la voz, devolver las instituciones para resolver nuestros problemas y nuestros conflictos de cada día. Que la gente pueda tomar las instituciones, pueda tomar el ayuntamiento, pueda tomar la junta de distrito y pueda controlar el ejercicio de la política en el día a día. Ese es, solo yo quería decir esas dos o tres cosas. Que recordéis que tenemos y queremos un proyecto con vosotros y con vosotras, que queremos que sea un proyecto que se pueda seguir, que permanezca y que vaya construyendo mayorías para ganar el gobierno, pero también para ganar mayorías que resuelvan y que realmente podamos estar en los conflictos de la gente. Y queremos tener finalmente en esta ciudad una persona de referencia que esté cercana a los problemas de la gente y que realmente tenga la capacidad intelectual, moral, ética y política para concentrarse en lo que realmente tiene que ser una ciudad y un ayuntamiento y que nunca debimos de olvidar. El lugar donde se resuelve y donde se trabaja por el bien común. Esa persona y ese equipo de personas somos nosotros y nosotros, esa persona es Manuela, a la que yo ahora mismo, porque estáis deseando conversar con Carmela, seguro, le paso la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridísimos amigos. Yo creo que, bueno, estoy deseando escucharos, porque yo he venido aquí a escucharos. Entonces, voy a presentarme un poquito, pero muy rápido y luego escucharos. Y ya os explicaré por qué. Algunos me conocéis. La verdad es que yo he trabajado con algunos de vosotros desde hace mucho tiempo, pero estoy segura que otros muchos no. Y creo que las cosas para hacerlas bien, pues cuando un grupo de ciudadanos piensa que es bueno decidir quién puede ir a un ayuntamiento para intentar mejorar los problemas de la colectividad, pues lo primero que hay que hacer es saber todo lo que sea necesario de esa persona, preguntarle por qué debe ser así. Entonces, pues yo quisiera, por tanto, deciros que quiero escucharos y que me preguntéis todo lo que queráis. Simplemente deciros dos ideitas muy cortas. Yo estoy aquí porque no he podido decir que no. Llevo dos meses y medio diciendo que no, que no me gusta la política, que no me quiero meter en todos estos líos, que estaba fenomenal haciendo mis trabajos de emprendedora social y de divulgación del derecho una vez que me había jubilado en la magistratura. Que no, que no, que no. Llevaba dos meses y medio y en un momento determinado, pues una concatenación de causas, incluida un gran amigo mío que me dijo, Manuela, les haces falta, echa una mano, echa una mano, que son los nuestros. Y yo dije, venga, bueno, venga, me ha tocado, adelante. Así que así estamos. Pero quiero que sepáis un poco, cuando yo digo, me ha tocado y venga, adelante, y voy a hacerlo, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, os lo aseguro. Pues mi manera de hacer las cosas bien es fundamentalmente escuchar y plantear que una institución es siempre un servidor público, es un servidor. Yo quisiera contaros algunas cosas que tienen mucho que ver con personas que hay por aquí. Cuando yo era jueza de vigilancia penitenciaria, pues establecimos que todo el mundo que quisiera podía venir a hablar al juego de vigilancia penitenciaria. Hicimos entre otras cosas, pusimos un teléfono directo desde la cárcel que coordinaba con los juzgados, en fin, muchas cosas, ¿no? Bueno, y entonces pues recibíamos a muchas personas. Yo me acuerdo alguna vez que venían madres, madres que se habían levantado muy pronto, habían ido a fregar en una oficina, y después a lo mejor habían ido a fregar a otro sitio, llegaban al juzgado, hacían la cola, y cuando les tocaba, lo primero que me decían es, muchas gracias por recibirme. Yo les decía, no se equivoquen, las gracias las tengo que dar yo, yo soy un servidor público. Yo quiero que vosotros tengáis esa idea. Cualquier persona que está en la institución es un servidor público, estaremos a eso. Somos vuestros mandados, vuestros empleados, estamos a vuestros servicios. Eso quiere decir que cuando eso es lo que queremos hacer, pues no valen otra cosa más que escuchar. Entonces yo quiero que hoy, pues, pidáis la palabra, me empecéis a preguntar, y esto qué pasará, y esto qué se va a hacer, y por qué otras cosas no se han hecho bien, no sé, porque si no, pues yo creo que no tendría sentido. Y como esta es la idea que yo tengo, pues lo entiendo esto como una asamblea, estoy a vuestro servicio y tenéis la palabra. Vosotros sí que tenéis la palabra. Nada más. Muchas gracias. Pues ya habéis escuchado. Tenéis la palabra a vosotros, y de manera ordenada os la voy pasando. Levantéis la mano, por favor, si queréis. Venga, una mano por allá, ya. Si decís el nombre en alto, cuando pedís la palabra, así lo apuntamos y vamos... Vale, Carmen... Él era... Juan Marí. Hola, buenas tardes, me llamo Juan Marí. Soy un ciudadano más de Madrid, he trabajado 24 años en la Junta Municipal de Puente de Vallecas. A la vez copado con la presentación que me ha hecho, simplemente, somos amigos de la Leti. No hay nada más que decir. A ver, yo solo quiero decir dos cositas para completar al equipo de Manuela. En primer lugar, estoy encantado. Estoy encantado de que hachéis vuestro servicio. Durante, son muchos años, 27 años del departamento, en vez de los cuales 24 yo he trabajado con ellos. Y quiero decir, para que quede claro, que me han respetado como técnico. Eso no tengo ninguna duda, hay que decirlo así. Sin embargo, sus políticas, y especialmente desde la llegada, para mí era Benerizo Gallandón, y la posterior inutilidad de Botella, han hecho que eso cambie de una forma muy brutal, quitándole, robándole a las Juntas Municipales, a lo que era el pueblo, todo el tipo de competencias y de ideas. Yo quiero que de alguna forma plasméis en vuestro discurso, y que se diga, que se diga en las tegres, que se escriba, porque sí, estamos todos de acuerdo, participación, no sé qué, pero hay que concretar que tiene que desaparecer esa especie de comisión general que hoy hay en el Ayuntamiento Pleno, en el cual cuatro minutos disponían, y que hay que devolver la fuerza al Pleno del Ayuntamiento, que a su vez debe nutrirse de los plenos de cada Junta Municipal. Es ahí, en los plenos de cada Junta Municipal, donde se hace la vida de una ciudad, que luego se traduce al Pleno. Por tanto, no tiene que haber esas comisiones, simplemente se lo creen. Luego, una cosa importantísima, en la desaparición de las Juntas Municipales, todos aquellos elementos, vamos a llamarles políticos, secundarios. El concejal, por supuesto, es dar una Junta Municipal, que ha retijado, pero luego hay cantidad de gerentes y gerentillos que no hacían más que anular este movimiento. Todas las cosas que venían se cerraban, no pasaban al Pleno. Y por último, por favor, volver a hablar de una forma clara, clara y clara, de lo que es la competencia de una Junta Municipal. En la Junta Municipal se tiene que volver a hablar de urbanismo, de vía pública, de limpieza, de cosas del día a día. Es decir, las competencias que el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo a partir de las que hizo Tierra Raval, de alguna forma, representaban lo que un Ayuntamiento tiene, una competencia real en el día a día, por supuesto, con unas directrices previas del Ayuntamiento Madrid. Eso no hay ninguna duda. Pero es absurdo que la decisión de un pacto, la decisión de un árbol, se tenga que decidir una comisión de servicio y que se robe esa decisión a un Pleno de la Junta Municipal. Solo quiero que esas cosas, de alguna forma, se conquistaran en vuestro programa, que figuraran en vuestras ideas. Y cuando hablemos, hablemos de verdad del Pleno de la Junta, del Pleno de lo que... No de coordinación en importancia, que sí sabemos que eso es una considencia, conquistar todo eso. Y Carmen, muchísimas, muchísimas suertes, que tienes a tu disposición para lo que quieras. Gracias. Y la pequeña experiencia que tenga la verdad de todo. Muchísimas gracias. Venga, un montón de gracias. Carmen. 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 Me parece que había la primera pregunta. Sí, sí, sí. Paco. Estoy tomando. Hacemos tres, si quieres. Hola, soy Carmen. Ya sabéis que... Bueno, lo primero, gracias por venir a nuestra casa. Y bienvenidos. Y, bueno, yo pienso, todo lo que habéis dicho, de cuando aquí el compañero de Telecab, el cambio que hubo aquí en Vallecas, la transformación de las chabolas a vivir en lo horizontal, a vivir en lo vertical, a esconder los problemas, porque se escondían, se escondieron, ya no se veían. Y así, pues, murió mucha gente, llegó el tema de la droga y, bueno, pues, siempre, siempre, siempre hemos tenido que estar en la calle. Pero, bueno, yo ahora os pregunto a vosotros, a ver, yo cuando el cambio de Felipe González pusimos muchas expectativas, mucha gente. Se crearon... Sí que hubo cambio. Yo viví, como decía ese señor, de los plenos, los consejos municipales, los consejos de sanidad, los consejos de urbanismo, íbamos allí a los... Luego todo eso desapareció. Entonces, claro, no teníamos posibilidad de decir, nada más que llamar a las puertas de las trabajadoras sociales a pedir. A pedir porque tenemos hambre, no tenemos casa. Nos quitan las casas. Entonces digo yo una cosa. En el programa vuestro, ¿cómo lo vais a plantear el tema? Por ejemplo, el del empleo. Porque, claro, aquí en Vallecas tenemos una población de paro muy grande. Si los capitalistas se llevan el dinero a otra parte y no apuestan por nosotros, ¿el ayuntamiento cómo lo piensa hacer? Tú fíjate, Manuela, que tú llegas allí de alcaldesa y ahora ya no vas a ser como la juez de vigilancia que te íbamos a pedir y tú eras muy... Tú vas a tener allí un tinglao de muy grande. ¿Sabes? Sí, sí, que no solamente tienes... Hombre, yo ya sé que tú ya sabes la idea, pero... Bueno, que no te quiero quitar la idea porque vas a ir. O sea, que ya está. Pero me refiero... Porque, mira, aquí tenemos mucho... Te pongo el ejemplo. Nosotros hemos... En coordinador ha habido muchas maneras de buscar empleo y de hacer empleo. Los traperos de MAU, por ejemplo. Ha habido 50.000 formas de hacerlo y nunca hemos tenido ninguna ayuda por parte del ayuntamiento. Eso, por un lado, con el empleo. Por otro lado, con las familias que tienen hambre, que no tienen comida, que van a los servicios sociales y los servicios sociales son policías y las mandan a hacer cámaras. Entonces, todo eso depende del ayuntamiento, también de la comunidad, pero bueno, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Va a estar clarito para que yo a mi vecina, a la señora Rosario, que no entiende de nada, le diga oye, tienes que votar... Claro, no le puedo decir tienes que votar a Nacho porque yo le conozco desde pequeño. No, 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 ni a Manuela porque yo... Sino que lo entendamos bien y que la gente lo entienda y cuando vaya a votar sepa bien a quién dan el voto. Y cuando ya estéis ahí, cuando nosotros pidamos que nos recibáis, no a mí, ni a Javi, ni a los que... Sino a la pulanita que tiene un problema, ¿cómo va a haber cobertura para esa gente, Manuela? No me digas como otros que esto es como que antes de meter mucho Prometer y después de lo metido me ha prometido. Que vaya algo en el programa donde lo podamos acoger. Pues Carmen, yo creo que... ¿Te mereces un aplauso? Vale, vale. Vale, tenía la palabra Amparo, luego dejamos que... Que me dicen que después, que te contesto después. O sea, Isabel... Vamos a dar tres palabras, el bloque de tres palabras contesta y luego damos otra vez la posibilidad de... Isabel. Isabel. Hola. Yo no voy a pediros ya lo que todo el mundo pide, justicia y que todo salga bien. Yo soy de Madrid y mi padre era de Madrid y me da muchísima rabia cómo está Madrid. No puedes ir por el centro porque no existen bancos, no existen árboles. No sé que eso es un problema un poco más pequeño de lo que tenemos encima, pero yo vivo en un barrio de Lucera, tengo frente a un parque, siembran unos arbolitos, vienen muchísimos barreneros y luego se van y todo se seca. Entonces, no hay ni un banco. Vas a sentarte y tienes que seguir andando. Yo siempre he dicho que, bueno, que no quiero redimitar lo de siempre porque eso ya está más claro que el agua, que no... Pero también Madrid necesita árboles porque se han ido cortando todo, los bancos, la gente, por ejemplo, si pasas por la Puerta del Sol y si pasas en Agosto te achicharras y si pasas en Diciembre con lo mismo, te cuarta de lo mismo. Yo, que siempre me ha gustado andar por Madrid, pues me tengo que meter en una cafetería para sentarme porque es que estoy andando, andando, andando y no veo un marco. Ni por la Calle Arenal, ni con Preciado, ni por Gran Vía, sí, en Callao, han puesto cemento por todos los lados y resulta que te han puesto dos butacas que deben ser para gordos, con perdón de los gordos, mi marido gordo y entonces, en mi barrio, había seis barrenderos donde yo desayuno, pues los veo desayunar y les digo, ¿qué pasa? que está todo tan sucio. Dicen, no, que nos han echado a cuatro, hemos quedado dos para todo el barrio. Todo lleno de porquería. Entonces, mirar un poco también las cosas de los barrios porque están abandonados, también te digo que un paso cebra, cosas así, que al lado de los comedores y de toda la gente que está en la calle durmiendo, porque yo tengo allí varios durmiendo en las puertas de la caja y los conozco y llevan toda la vida y mucha gente tira en la calle. Claro, eso, por ejemplo, que yo pido a la naturaleza y que Madrid sea como antes, me parece a mí que había bulevares por la vuelta aguilera, pues siempre he estado por el centro y es que no hay nada, es que no más que hay cemento, cemento y cemento. Y luego después, en Madrid Río, que yo vivo al lado, pues sí, han arrasado con todos los árboles, es muy bonito, pero tú no te puedes sentar. Hay un banco enorme que si te sentas en verano te achicharras y si te sentas en invierno te congelas. Entonces sí, muy largo, que llegas al autobús y entonces sombras no va a haber nunca, o sea, que tiene que salir por la noche, yo no sé, que también he oído que pretende hacer un túnel por recoletos, ya solo que falta cargar el que los va con los árboles, porque si hacen un túnel, ahí se arrancan todos los árboles. Entonces, claro, yo estoy hablando de cosas un poco que no son tan importantes, pero que me parece que Madrid vuelva a ser Madrid, porque es que yo ya no lo reconozco y a mí me gusta mucho andar por Madrid, si vas a la Plaza Mayor, vamos, aquello es, y claro, según la señora Botella dice que se sientan los mendigos y entonces los mendigos tenían que ir toda su casa sentarse en su puerta y claro, ya no hablo de las cosas sociales, que esas ya tienen y las menciono, porque ya las menciono a todo el mundo y todos sabemos cómo está Madrid, que no hacen caso a nadie. Eso es otra cosa, yo en un barrio de Usera pago 550 euros de IDI, más luego 84 euros de basura, o sea, que el miel de noviembre pues suma, porque ya lo he puesto a plazos, porque si no en noviembre no comemos, entonces, pues también hay unos abusos de los impuestos esos que hay, que no sé, que mireis también eso, aunque claro, hay cosas más importantes, por ejemplo, que los arbolitos, pero, y los bancos, pero también hay muchas cosas humanas. Vengo. ¿Contestamos? ¿Esa contestó? Sí, ¿cada tres? No, otra más, ¿cuántos más? No, 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 ya están los tres. Ya está, pues dale. ¿Me contestas tú? Ah, bueno, no, yo decía que contestaras tú, bueno, directamente que yo creo que... Muy bien, bueno, a mí me parece que de las, todo lo que estamos escuchando aquí, me parece que lo que nos estáis diciendo es queremos estas cosas concretas y yo creo que hay que concretar muchas cosas y cuando acabemos de hacer el programa hay que concretar muchas cosas. A mí, por ejemplo, yo todos estos días estoy como reflexionando para ver qué ha hecho hasta ahora el ayuntamiento, por ejemplo, en materia de empleo. Pues si vas a ver, a mí lo que más me sorprende de la gente que está ahora en el ayuntamiento es que hagan memorias y actividades en las que dicen hemos dado tantos cursos, hemos hecho no sé qué, no sé qué, pero luego nunca miran si han solucionado algo. Es decir, los cursos han valido para que la gente encuentre empleo, se han creado realmente empleos, eso que es lo verdaderamente importante no aparece. Yo creo, la idea que yo tengo y que me gustaría trasladar a las personas que al final estén conmigo en el equipo, pues es que nosotros lo que tenemos que proponer muy claro son objetivos y entonces un objetivo que hay que proponer pues será disminuir el desempleo y decir, bueno, vamos a ver qué objetivo podemos plantear. A mí me gusta, por ejemplo, ya en el programa de Ganemos de Barcelona pues han hecho una estructura, es decir, vamos a intentar, nos proponemos este objetivo, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser el camino. Después, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues yo creo y no me gusta empezar a decir cosas sin saber ni lo que vamos a encontrar ni el presupuesto que vamos a tener, no. Lo que sí yo creo que tenemos que tener claro es dos cosas, los objetivos, lo que queremos hacer y el método, cómo lo vamos a hacer. En el programa tenemos que decir claro cómo queremos disminuir el desempleo, hay que decirlo así. Yo creo que el Ayuntamiento tiene una estructura poderosa, yo creo que tiene dinero, es un organismo autónomo que es la agencia de empleo, pues habrá que verlo. Yo ahí simplemente quiero daros unas como líneas de cómo hacer las cosas. A mí me parece tremendo que desde hace pues aproximadamente yo creo que es año y pico ya las agencias privadas de empleo están cobrando del presupuesto del Estado un dinero por colocar a la gente. Es decir, eso yo creo que indica hasta qué punto este gobierno nacional y el gobierno municipal han querido deshacer lo público que hasta para buscar el trabajo ahora a quien se paga es a empresas privadas. A mí eso me parece que es indicativo de que estamos con un proceso de retroceso tan grande que tenemos que darle la vuelta. Yo creo que es importante que nosotros tengamos unos funcionarios absolutamente empeñados en crear empleo y los tenemos que tener y tenemos que pensar que cómo es posible que se pague un dinero a agencias privadas de colocación. Yo creo que ese no es el camino. El camino es tener unos funcionarios que sean capaces de crear empleo. Yo creo que hay muchas maneras de hacerlo y lo tienen que hacer. A partir de ahí en concreto cómo se va a hacer pues ya os digo primero desde lo público contando con la motivación de los funcionarios. Yo creo que hay que motivar muchísimo a los funcionarios. Lo que yo estoy viendo algunos habéis trabajado con el ayuntamiento y me decís como técnico nos han respetado. Yo creo en general que ahora mismo muchos funcionarios del ayuntamiento están muy hartos porque hay más jefes que indios porque está toda una estructura llena de digamos la peor de las politizaciones que es la de no buscar a las personas eficaces sino meter amigos. Bueno, pues todo eso es lo que no podemos hacer lo que nunca debemos hacer. Tenemos que motivar a los funcionarios y en lo que se refiere al empleo tenemos que tener unos objetivos claros y ser capaces con los funcionarios públicos de conseguir empleo. Eso desde luego no se va a hacer si no contamos con la gente. Yo creo que es fundamental que haya proyectos que haya ideas que se nos diga pues hemos pensado hacer esto hemos pensado hacer lo otro que se estudie que se financie que se vean las posibilidades que hay que hacer desde lo público. Eso en lo que se refiere al empleo. En lo que se refiere a las juntas municipales pues me parece que es muy interesante el plantear cuál va a ser la modificación que se va a hacer en ese sentido por lo que yo estoy oyendo otros candidatos también están hablando de la necesidad de volver a dar más competencias a las juntas municipales. Pues eso sí que será muy importante que los que lo sabéis y lo habéis vivido y sabéis cómo se ha desmontado eso pues nos estéis alertando para que lo podamos hacer de la mejor manera. El que Madrid está hecho una birria pues yo creo que sí eso es clarísimo y sobre todo yo creo que esa birria ese desastre de Madrid lo que a mí me parece que indica es como que nadie lo cuida nadie lo quiere es decir yo creo que hay que volver a plantear es decir que el mantenimiento de una ciudad es fundamental es decir que no se puede el que si hay una cosa rota que se da rota muchísimo tiempo que haya jardines en donde no se plantan flores que los bancos estén rotos o que no haya bancos todo eso lo que indica es que es algo que no es de nadie que no lo queremos etcétera yo creo que hay que volver a recuperar el que eso sea de nuevo nuestro para eso pues yo también creo que hay muchas cosas pero yo creo que habrá que plantear pues eso algún tipo de presupuesto participativo me refiero que si por ejemplo pues hay unos grupos de ciudadanos que se encargan de cuidar jardines los jardines de aquí o de Acuyá o de vigilar bancos o toda esa serie de cosas bueno o de vigilar bancos o de hacer cosas de ese tipo pues buscar también que tenga eso algún tipo de capacidad económica para tomar esas decisiones no que simplemente el ciudadano sea algo muy pasivo yo me parece y me gustaría el que en este proceso nuestro consiguiéramos ilusionar por una parte a los funcionarios y por otra parte a los ciudadanos y que el ayuntamiento no haga como participación sino que haya colaboración que se diga bueno pues una organización de vecinos se compromete por ejemplo a ser responsable del cuidado de tantos jardines y tal a cambio de que pues estudia las compensaciones que tienen que ser buscar unos caminos de motivación mutua ¿no? eso es un poco lo que a mí me parece pero somos muchos todo eso habrá me refiero a la candidatura habrá que irlo estableciendo y contándolo así poco a poco pero desde luego lo que sí es claro es que igual que estamos hoy aquí estaremos otros muchos días desde el ayuntamiento estaréis vosotros en el ayuntamiento yo sabéis que cuando me preguntaron sobre si qué se debía hacer con el edificio donde hoy día está el ayuntamiento porque la señora Esperanza Aguirre había dicho que eso era muy lujoso y tal pues yo dije que a mí me parecía que eso estaba ahí allí y me parecía bien que fuera para el pueblo de Madrid pero que se podría añadir y decir que eso no iba a ser simplemente el ayuntamiento sino también el palacio de la sociedad civil y que allí pudieran tener todas las asociaciones un hueco su sitio su lugar de reunión o su lugar de protesta pero una protesta cómoda poder protestar en un sitio en condiciones para que todo el mundo lo pueda oír yo creo que eso es para concluir yo siempre pienso que no hay otra manera de hacer las cosas que escucharse y hablar yo sí os aseguro que eso es que yo soy así y no voy a seguir siéndolo igual yo siempre recibiré a todo el mundo que quiera verme entre otras cosas porque eso es necesario para hacer las cosas bien yo desde que estoy aquí he venido he saludado a Isabel y ya sé algo más que no sabía ya me ha contado una serie de cosas que han pasado y que sí yo la sé porque claro no estoy alejada de la realidad pero me voy cargada de cosas que no sabía y entonces el ver la cara de las personas el hablar con toda naturalidad eso es lo que hay y además hoy día tenemos eso y luego tenemos que la informática nos da cosas muy majas todas estas cosas frías y esos formularios que cuando coges un teléfono o una cuestión de por internet que es tan frío tan distante tenemos un WhatsApp que es estupendo pues por qué no hablar con los funcionarios del ayuntamiento con WhatsApp oye mira soy Federico yo soy el funcionario encargado de esto tú quién eres Marina sí qué me quieres plantear por qué no eso es lo normal es decir eso son unas instituciones naturales sencillas cabales que estén dispuestas pues a echar una mano al colectivo general y nada más esa es la idea y a partir de ahí pues lo que digáis vosotros un segundo ¿cómo va a ser lo de los servicios sociales? lo de los servicios sociales bueno la pregunta que tú me hacías me parece que me decías es que ¿qué iban a dar o qué iban a hacer esos servicios sociales? ¿qué iba a ser el comportamiento que sí que da no hombre eso yo creo yo en eso te vuelvo a insistir que lo primero que tiene que quedar claro es que el trato tiene que ser de igual a igual y el trato tiene que ser efectivo porque claro por eso te quiero decir porque no trata solamente de que te sienten y que todo es muy bien y muy cordial y que de luego no te solucionen el problema claro lo que se trata es de ver solucionar esos problemas que son yo creo de una injusticia tan brutal en una sociedad como esta en la que hay ya tanta posibilidad de riqueza que es intolerable claro que falte lo esencial y lo elemental y en eso es donde tenemos que movernos bueno hay seis palabras pedidas de momento digo porque yo quería decir una cosa que me ha suscitado esa evocación que ha hecho de la protesta cómoda yo creo que hay aquí algún protagonista también de esta anécdota y fue estaba Tierra Albante alcalde y un grupo de jóvenes de vecinos ocupamos la Junta Municipal creo que la protesta era algo así contra las centrales nucleares y decidimos que nos íbamos a quedar toda la noche entonces el presidente de la Junta Municipal Saturnino Zapata llamó a Tierno Balmán ahí delante nuestro con el ánimo de que le diera autorización para disolvernos y yo recuerdo que don Enrique Tierno le preguntó a Zapata ¿pero qué es lo que piden? dice hombre dice están en contra de las centrales nucleares y dijo Tierno estamos escuchando dice ¡qué bonito! dice ocúpese Saturnino de que esos muchachos tengan bocadillos y de que no pasen frío Ampar ¿Quién está? Me llamo Ampar y quería plantearte unas cositas muy buenas venga la primera de ellas en relación a la gente iba a decir mayor yo también soy mayor pero más mayor que yo efectivamente no es maluco eso es cierto no hay nada nada que les pueda entretener tranquilamente por la calle salvo que tengan que ir a comprar entonces pensando en la gente mayor que deambula por la ciudad a mí siempre se me ha ocurrido que se les podía dar dos tareas una que como vigilan las obras sean verdaderamente de cuando empiezan las obras de si realmente sigue siendo el mismo equipo de albañiles el que sigue con la obra que llega el plazo de la gestión de la obra y no se ha finalizado y sigue y sigue y sigue y que puedan dar parte de ello a la venta otra idea que se me ocurre es lo de los coches perdidos perdidos o robados que luego están en la otra punta de Madrid yo creo que si se les pasase las batir de esos coches perdidos o robados harían una labor extraordinaria bueno estas son dos cosas concretas y luego hay una cosa que me gusta mucho y es que me gustaría que lo explicase y es esa actitud tan dialogante tan nada de apersaria de prespo aunque no piensen como tú ese intentar ganar a la gente para la tarea que nos va a ser encomendada ese estilo tuyo que yo creo que es valiosísimo en una sociedad cada vez más sectaria lo mío es lo mejor y lo del resto no vale nada por lo tanto yo no me junto con nadie más y me junto con mi capillita con mi cuadrilla y se acabó esa actitud que tienes tú de tender la mano a la gente que en principio por su ideología incluso por su práctica no estaría por esa labor yo creo que eso tienes que explicarlo a más muy bien pues a mí todas las ideas que oímos ahora todas las ideas que oímos ahora pues las vamos apuntando y yo creo que sí yo esta mañana por ejemplo he estado en un curso bueno en un curso en un simposio o como lo queráis llamar sobre las capacidades de la tercera edad y me sorprende ver todo lo que hay la cantidad de posibilidades que hay y lo poco que llega al sur de todo esto cuando tú me decías el norte y el sur pues te das cuenta como hay muchas cosas que no llegan al sur que no llegan donde tienen que llegar y toda una reflexión sobre lo que es la edad y la enorme capacidad que se tiene cuando uno tiene mucha edad porque depende muchísimo yo creo que es muy bonito rentabilizar los mayores porque además yo digo que los mayores somos una especie de banco de banco de tiempo porque como estamos financiados pues podemos ayudar y ayudamos a mucho y entonces a mí me gusta hablar del banco de mayores en la medida que podemos hacer muchas cosas y esta mañana pues hemos estado hablando de una serie de otras cosas lo que dices tú pues estos vigilantes me parece muy bien pero también hay otras muchas cosas que desde ese banco de mayores pueden seguir luego tú pides que hable un poco y lo hago con muchísimo gusto de esa idea que yo tengo de la necesidad de reflexionar un poco que el elemento aglutinante de lo social de la sociedad es algo que es la empatía yo me gusta mucho hablar de la empatía porque la empatía es esa cualidad extraordinaria que tiene el ser humano que en el otro ve a uno mismo es decir es la capacidad de identificar al otro en los problemas que uno tiene y aunque os parezca mentira hay muchas teorías que dicen que si el mundo de las leyes y el mundo de la sociedad ha avanzado ha avanzado porque se ha desarrollado la empatía hay una profesora que a mí me gusta mucho que dice que los derechos humanos fueron una gran invención y lo son porque se había desarrollado una mayor empatía entre la gente en un momento determinado ni se consideraba que un siervo era un ser humano era un trasto era una cosa no interesaba nada la humanidad ha avanzado y tenemos que ser estar muy satisfechos del avance de la humanidad lo que pasa es que creo que sin embargo nos falta mucho una cultura de la concertación de la identidad y creo os digo la verdad que esa cultura está en el mundo de las mujeres yo hablo mucho de la cultura de las mujeres no es que las mujeres seamos mejores mujeres somos como somos pero hay una cultura de las mujeres que es la cultura del cuidado las mujeres cuidamos atendemos estamos en contra de las guerras generamos acuerdos y me parece muy importante tener sistemáticamente una actitud de la concertación de la no violencia de la escucha de la integración me parece que el mundo de la política sobre todo que exigen nuestros hijos nuestros nietos para creer en las instituciones tiene que ser el mundo del sumar y no el mundo del restar estos días me preguntaban ¿y cómo es posible? usted ha dicho que si llegan a estar en el ayuntamiento no va a elegir no va a exigir la disciplina de voto pues claro que no porque yo creo que cuando una persona se desarrolla es cuando dice lo que piensa de verdad lo terrible es que el partido le diga a fulano hay que votar esto no eso es restringir al ser humano eso es hacerle chico es hacerle digamos siervo de otros intereses cada ser humano tiene que poder decir siempre lo que quiera y por eso no hay que tener miedo ni disciplina de voto ni nada yo estoy segura que los que estamos aquí querremos hacer el cumplir estos objetivos que se necesitan y lo haremos con libertad porque sin libertad no se hace nada y precisamente la libertad yo creo que es donde uno encuentra al otro y sabe que hay que contar con el otro entonces nuestro reto es ganarnos a los demás convencernos que no se puede vivir bien en una sociedad actual cuando hay esta terrible injusticia y esa gran desigualdad porque la desigualdad no te puede hacer feliz y hay que insistir y por eso a mí me gusta mucho pues hablar del emprendimiento social de empresas sin ánimo de lucro de empresas donde la avaricia desaparece porque la avaricia no tiene sentido y sin embargo nos están todo el día intoxicando hablando de que el capital y el capitalismo es inevitable y eso está ubicado en la avaricia y no tiene por qué si la mayor parte de la gente es muy feliz ayudando a los demás y satisfaciendo a los demás entonces sí bueno me ha pedido mi querida amiga en par que hable un poco de eso y lo hago con mucho gusto porque sí forma parte de mis creencias y de mi manera de vivir sin lugar de ninguna duda vamos a ver a mí me gustaría yo soy anarco sindicalista entonces voy a hablar del trabajo voy a hablar del trabajo que distribuye el ayuntamiento yo he trabajado durante muchos años de cocinera en el colegio y eso lo privatizaron donde había cuatro personas trabajando dejaron dos en Madrid hay mucho paro y para que eso se acabe los barrenderos y un montón de gente que pertenece en el ayuntamiento y para el ayuntamiento es muchísimo más barato hacerlo directamente que contratar una empresa que se hace rica a base de la miseria del pueblo para eso necesitamos gente como tú acabas de decir hace un momento que no piense que darle eso a una empresa le va a dejar cinco ejercicios como se están enriqueciendo todos los políticos de este país entonces a mí me interesa muchísimo que se abre de la igualdad real y la igualdad real es que que haya menos horas de trabajo y trabajemos todos y todos tengamos derecho a una vivienda y todos tengamos derecho a un trabajo y a una escuela estatal no privada están cerrando las escuelas estatales para abrir centros privados que son carísimos que los paga el Estado vamos lo paga los contribuyentes que el Estado no tiene nada lo pagamos nosotros los pobres del barrio y además tenemos miseria entonces a mí lo que me interesaría es que yo por ejemplo tengo mucha confianza en Nacho porque aunque de alguna manera le pedí relaciones y las negocios o no pero tengo confianza en Nacho que lleva desde niño luchando por los demás cuando estuvimos una vez que estuvimos delante de instituciones penitenciarias en huelga de hambre por la libertad de los enfermos de SIDA dormíamos bajo el mismo techo en una furgoneta Nacho y yo le digo chico por favor pero además es que yo que quería que su madre aquí a mi vera que es mi amiga que fuera mi suera pues no no siga la cuestión es que y luego pues por ejemplo Manuela Manuela para mí es una persona respetable yo no quiero políticos o sea yo quiero la revolución social real y nosotros que nos gobernemos nosotros a nosotros mismos dentro de un orden que nosotros tenemos que formar pero mientras mientras existen cárceles tenemos que luchar contra las injusticias mientras exista gobierno tenemos que intentar que los mejores estén dentro entonces espero que consigáis entrar hasta que nosotros los artistas hagamos la revolución social Amparo ah sí luego Amparo perdón hola Manuela hola hola bueno te quiero hacer dos preguntas una que plan tiene con el tema del gallinero asentamiento humano que vive en 300 familias y que la respuesta del ayuntamiento hasta ahora ha sido simple de alquilar de desrumbar las casas dejar a los niños tirados de su familia es una realidad que hay en Madrid que nos debe dar mucha vergüenza entonces ya sabes tú si ha presionado con este tema si tienes al maestro y otra pregunta que te quería hacer era con respecto a los si hay una competencia del ayuntamiento del tema pero de qué manera desde el ayuntamiento se podría presionar para que esos cientos de la vergüenza se cerraran bueno yo sé que hay un plan precisamente para la situación de la colectividad del gallinero y creo que ese plan coincide con lo que vosotros que estáis trabajando habéis planteado que se debe hacer allí yo personalmente no lo conozco ese plan sé que está dentro de las estructuras de la preparación del programa pero me parece que será muy importante el que lo estudie lo conozca y lo sepa desde el principio hasta el final lo cual voy a hacer inmediatamente porque me parece muy importante respecto a los CIES pues yo estoy segura que aunque no es de competencia a través de los servicios sociales y de la coordinación se podrá hacer algo lo que es importante es ver qué podemos hacer también vuelvo a decir que en eso pues quien conoce un problema es muy bueno que nos lo planteéis ahora aquí dentro de un rato mañana y nos planteéis alternativas es la única manera que yo creo que podemos trabajar con mucha rentabilidad Vale Amparo Yo quería romper una lanza en primer lugar por Madrid porque yo también creo que en Madrid puede haber otro Madrid creo que se puede hacer un Madrid donde a la gente le guste vivir donde no andemos todos pegándonos unos con otros por los aprietos por la angustia por la desesperación que sea un sitio bonito y yo pienso que eso lo podemos lograr entre todos con un buen gobierno municipal y con buenos concejales se puede hacer y también creo que desde las instituciones es como se pueden conseguir muchas cosas y se puede gobernar y que no es cierto que gobierne el dinero no es cierto que necesariamente tenga que gobernar el dinero no es necesario o sea no es cierto que sea un Frentino Pérez o gente de esa catadura quien quien decida lo que se hace en nuestra ciudad pero es cierto que la ley actualmente vamos la ley no los números dicen que tenemos una inmensa deuda en esta ciudad entonces me gustaría de la misma forma que yo creo que casi todo el mundo piensa que la deuda que tenemos a nivel estatal es ilegítima que quizás haya parte de la deuda que se deba pagar y otra que no deba pagarse que va a pasar con la deuda municipal porque realmente Madrid está no sé cuántos miles de euros debemos estar madrileños supuestamente cuando nos han preguntado si queríamos entrar en estas operaciones y desde luego no ha sido para nuestro beneficio y también si habéis pensado en todos estos proyectos que ya están en marcha proyectos urbanísticos más que dudosos pues si habéis pensado cómo acometerlo claro ¿seguimos? vamos a juntar más palabras vale aquel compañero que levanta la mano estaba juntado hola bueno yo vengo también del sur más allá de Vallecas vengo del Alcorcón entonces también estamos en un proceso de unidad circular ¿no? entonces una quería hacer dos preguntas una es que lo ha dicho un poquito la compañera anarcosindicalista por allí que es el tema de la remunicipalización de los servicios como posibilidad de alguna forma pues de crear riqueza de ahorrar costes etcétera y luego una pregunta que nosotros nos estamos debatiendo y que yo creo que también creo que es importante ¿no? porque nosotros votamos a las personas porque nos pidamos de ella quiero decir nosotros conozco a Inés vamos por supuesto que me fío de ella por supuesto pero mi pregunta va sobre todo por un tema que es una figura jurídica que yo no sé si podríamos engancharla que es la revocabilidad de los cargos es decir nosotros vosotras vosotros firmáis un código ético en el que por supuesto que estamos apostáis por ello pero vamos a suponer que no cumplís no se cumple ¿no? entonces la posibilidad que la propia ciudadanía a esos cargos que sois vosotros hemos elegido la posibilidad de la revocabilidad yo sé que es un tema de agudo pero para nosotros gracias mira está está el compañero que tiene justo al lado ¿él? ¿sí? 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 Javier yo vivo aquí hace metros primero agradecer a pues que haya habido esta charla segundo una pequeña crítica porque es que yo me he enterado por internet y digo hace metros de aquí o sea las papeletas no se salen papeletas o no pero yo no las he visto por ningún lado dicho esto el antes se está hablando mucho del programa que creo que es importante pero antes yo creo que hay que ver que hay que hay que hay una primaria y hay tres candidatos que yo sepa Mauricio Valiente me parece que se apresenta al final entonces el tema está de que del 25 al 29 hay que elegir y que yo sepa nadie ha dicho nada de como yo más o menos porque al meterme por internet en la plataforma de la Madrid y en la de Plaza Podemos estoy un poco más informado pero me huele que mucha gente no está informada de cómo va a ser ese proceso que es fundamental para que luego se pueda hacer llegan las consecuencias de que Manuela sea la candidata a la alcaldía entonces yo creo que es importante que eso se explique bien porque no sé pero mucho me temo que aquí internet no lo dominará mucho el frente o ojalá me lo y luego otro tema aquí estoy viendo pues gente de mucha edad bueno de mucha edad vamos gente muy comprometida con la edad pero no veo jóvenes no estoy viendo jóvenes y eso me preocupa un poco me está preocupando un poco de que la gente no veo que haya que se haya sentido bueno por aquí me dicen unos par de ellos o esto o sea a lo que voy es que hay que atacar el tema una vez ya que cómo se va a hacer para atacar el tema de la extensión en Madrid porque a mí lo que me está o sea el programa está muy bien el programa no lo vamos a hacer saldrá pero yo creo que lo principal luego es llegar a la meta de conseguir la alcaldía y para conseguir la alcaldía hay que llegar a un montón de gente yo creo que los que estamos aquí más o menos estamos todos comprometidos en una causa y tenemos para antes pero lo difícil es llegar a los que ni ni se enteran de que esto está aquí ni se enteran de las moridas porque entre otras cosas los medios de desinformación nos lo están poniendo completamente difícil el tema y dicho todo esto solamente dos cosas me gustaría saber ya hablando de programas el tema de los desahucios que si es la primera que es medida que se va a tomar si se consigue la alcaldía que ojalá sea así y otra que es totalmente totalmente un poco más informal porque en un final no da que ver con esto si se va a tomar alguna medida con el tema por ejemplo se ha hablado de la sociedad en Madrid pero por ejemplo el tema de la mierda de la calle con los cargos que eso es una de las cosas que me dio un poco malo que está muy claro que hay normativa pero la normativa no se cumple que nadie cumple la normativa y entonces me gustaría saber si hay alguna manera de llegar a intentar solucionar este tema muchas gracias una palabra más Jorge me parece que tenía que tener aquí lo que me Jorge ah no lo voy a apuntar sí que hay buenas tardes yo me imagino que lo llevaréis en vuestro programa porque estáis escuchando a la gente pero hay unas cosas que son más prioritarias que otras se ha hablado del paro yo apuntaría también la sanidad pública la vivienda pública y social que son pilares fundamentales y que durante 27 años como ha dicho Inés Salañez pues nos lo han robado esta gentuza entonces el compromiso de derogar todas las leyes que han permitido en que privaticen todas esas series de cuestiones y luego como ha dicho bien el compañero que no haya ningún desautismal que no se puedan vender las viviendas públicas a fondos buitres y bueno todo lo que han estado haciendo esta gentuza yo me imagino que lo llevaréis en vuestro en vuestro programa porque nos estáis escuchando a toda la gente y luego como forma de inmediata es lo que estamos viendo diariamente de los compañeros de la hepatitis C que están muriendo diariamente tres y cuatro personas diarias que eso vamos eso es un asesinato y que no se puede permitir yo me vuelvo a repetir que esto sería prioritario estas tres o cuatro cosas y por supuesto el derogar todas las leyes que permitan hacer estas barbarias nada más muy rápidamente o sea que voy a hablar muy rápidamente porque son muchas cosas y voy a intentar recontestarlas en poquito tiempo con lo que se ha dicho de empleo cuestiones relacionadas con los servicios públicos básicos como la limpieza de las calles relumbrados etcétera etcétera a caminar por algunas calles de Madrid de que entraron en vigor lo que llamaron los contratos integrales es decir esto que le dieron a muy poquitas empresas todos los servicios públicos municipales se ha convertido en una suerte de lincana arriesgada en la que puedes ir entre contenedores rebosantes de basura con una farola apagada y dos coches mal aparcados y tienes que hacer una carrera de obstáculos además a oscuras que puedes llegar a ser incluso peligrosa eso tiene una raíz y es la entrada en vigor de estos contratos integrales en los que bueno dicho de una manera muy rápida y muy esquemática se han dado esos servicios públicos a una serie de empresas que además se han conchabado entre ellas para bajar los precios digamos de cada ayuntamiento y quedarse con esas concesiones con las consecuencias que ha tenido en lo que se refiere a degradación de esos servicios y hacer cada vez las cosas con menos recursos es decir cada vez peor y eso está teniendo unas consecuencias claras en lo que se refiere a lo que se ha dicho de los empleos bueno eso lo que quería decir eso es habrá que revisarlo habrá que empezar por ver si esas empresas están cumpliendo con los contratos que ha firmado y a partir de ahí ver qué posibilidades hay de mejorar la situación incluso de revertirla de lo que se ha dicho de la cuestión del empleo mira esta mañana y ya abordo varios temas esta mañana hemos estado en Alcasitas hemos estado en San Fermín luego hemos estado en el Pau de Vallecas viendo experiencias que había puesto el movimiento vecinal en las asociaciones vecinales experiencias que han puesto en marcha para afrontar de manera directa algunos de los problemas que la vida cotidiana les planteaba uno de ellos la calefacción por ejemplo y hemos estado viendo el sistema de calefacción mancomunada que existe en meseta de Alcasitas que promueve y que hace posible en primer lugar que la pobreza energética que ha afectado a muchos hogares y la situación excesivamente numerosa y excesivamente frecuente que hemos visto de que gente muy mayor y gente no tan mayor se tiene que acostar en invierno a las 9 de la noche porque no tiene para poner la calefacción eso en Alcasitas no se producía no porque la administración pública haya puesto sobre la mesa las soluciones sino porque los vecinos muchas veces encontrándose con el obstáculo de la administración pública han sido capaces de poner en marcha alternativas que han solucionado de manera muy eficiente esos temas en Alcasitas todo el mundo tiene que hacer por un precio me parece que eran 35 euros al mes una cosa así y bueno y un modelo bastante sostenible un modelo cooperativo etcétera etcétera esto que quiere decir que muchas de las soluciones que podemos habilitar desde las instituciones tienen que ver más con dar cabida de dar cauce a esas soluciones que la ciudadanía ha puesto ya sobre la mesa de manera autoorganizada autogestionada etcétera que con inventarnos grandes cosas se pueden desarrollar empleos relacionados con la rehabilitación energética de las viviendas en barrios como el nuestro empleos relacionados desarrollar empleos relacionados con el desarrollo y con el despliegue de los derechos sociales de manera plena en lo que se refiere a los servicios sociales pues mira el ayuntamiento presumía el presupuesto pasado de haberlo cerrado con superávit mientras presumía de haberlo cerrado con superávit aparte de no haber invertido nada en los distritos la media de espera para cobrar el reino la renta mínima en Madrid es de un año ¿cómo se puede presumir de estar cerrando el año con superávit y teniendo a las familias que tienen una necesidad urgente de cobrar una renta mínima esperando durante un año? Esas son cuestiones que tienen que ver con estas cosas que habéis comentado y que tienen una una posibilidad de intervención inmediata desde el primer día en que se asuma en que se asuma un gobierno un gobierno municipal en lo referente a la participación ciudadana a lo que se habla es lo mismo o sea hay que tener voluntad de escuchar en primer lugar y luego efectivamente hay que tener un proyecto de ciudad que te permita que le des poder que le des poder de decisión que le des recursos a las juntas municipales hay que descentralizar la estructura la estructura municipal lo de la deuda bueno la deuda la han ido disminuyendo el problema de la deuda no es solo la deuda es decir la inversión de grandes cantidades de dinero en unas macroestructuras que habría que ver si habían sido necesarias o al menos prioritarias y si hubiéramos tenido la oportunidad de pronunciarnos al respecto hubiéramos elegido que el dinero se empleara en eso el problema de la deuda también es que hay una opción política por parte de quien ha gobernado esta ciudad de poner el pago de la deuda y el pago a los intereses de los bancos es decir de satisfacer las necesidades de las financieras antes que las necesidades de los ciudadanos ese ha sido el problema y no sé pero habría posibilidades múltiples de revertir de dar otro tipo de prioridades y de extraer recursos para la satisfacción de muchas de estas necesidades y luego por último quisiera entrar en el tema de las primarias que efectivamente para que todo esto siga adelante hay unas primarias este es un acto también para pedir el voto en las primarias de ahora Madrid concretamente nosotros en este caso a la candidatura más Madrid que se puede votar del 25 al 29 de abril que se puede hacer del marzo perdón bueno ya por si estaba clara la cosa yo ahora introduzco una nueva un nuevo elemento de confusión del 25 al 29 de marzo en la página primarias.ahoramadrid.org y ¿no? primarias barra bueno vale pues lo va a contar Paco mucho más primarias.ahoramadrid.org y luego una cosa y luego una cosa habéis dicho ¿eh? punto 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 a ver Paco primarias como lo había dicho primarias punto ahora madrid punto orc punto bien entonces me queda aclarar una cosa que habéis dicho aquellas personas que tienen más dificultades de acceder a internet o de manejarse en internet ¿cómo pueden votar? se van a poner algunos puntos de votación no es una urna sino que es un ordenador donde habrá personas que le puedan ayudar a otros que tengan más dificultades ¿no? sin que esto necesariamente sea manipular en el sentido del voto entonces esos puntos hay asegurados ahora mismo en el Ateneo Republicano de Vallecas y en la Asociación de Vecinos de Norte de la Albufera que está en la calle Calella 5 el Ateneo Republicano de Vallecas está en Arroyo del Olivar 79 no sé estaba por aquí José en Palomeras Bajas en Palomeras Bajas también que está aquí al lado ¿no? sí había también la villana ¿no? la villana que está en la calle Monseni y en el puente de Vallecas al lado de Peñaprieta y no sé si algún punto más pues a partir de las 7 de la tarde pues todos estos puntos estarán abiertos para aquellos que queráis votar y bueno podéis tener facilidades para acceder a internet ¿tú quieres hablar? sí una cosa quería un poco plantear al hilo de una intervención con respecto a las posibilidades de Madrid y a de alguna manera reconciliarse con la capacidad y con la posibilidad de hacer un cambio y una transformación en Madrid que realmente nos devuelva nuestra nuestra condición de ciudadanía y nuestra condición de gente con derechos al hilo de todo esto yo creo que Madrid tiene muchas posibilidades en realidad otra que gestionada de forma al interés de la mayoría y sabiendo que hay que hacer un cambio de modelo y cambiar la especulación y el enriquecimiento de unos pocos por el beneficio de una mayoría en sí mismo ese cambio hacia una ciudad más vivible a una ciudad de una vida más digna tiene capacidades también de generar empleo de estructurar tejido cooperativo tejido social de cambiar el modelo económico de cambiar esas grandes contrataciones que solo vinculan a grandes empresas por un tejido en los distritos con una capacidad de intervenir con capacidades de empleo y de generar empleo en la ciudad y que la transformación de la ciudad profundamente contaminada desequilibrada insostenible hacia un modelo capaz de rehabilitar las viviendas con criterios energéticos capaz de movernos y de vivir de otra manera es una oportunidad de generar empleo es una oportunidad de devolverle la ciudad también a la gente joven que está siendo expulsada expulsada de la ciudad y de la comunidad de Madrid sin ninguna expectativa porque tienen que salir fuera a buscar empleo porque solo hay precariedad y un ayuntamiento tiene que tener más allá del debate de las competencias que no nos metan en el debate burocrático de que eso es mi competencia o no es mi competencia un ayuntamiento tiene que atender con la cercanía a todas las necesidades y a todos los problemas de la ciudad no es un debate de competencias es un debate de derechos y un debate de lo que se puede hacer y realmente en una ciudad de las capacidades de Madrid se puede hacer mucho si le devolvemos la capacidad a pensar en la gente en todos los recursos sociales y económicos que se pueden generar que tengan retorno en las necesidades de la gente se puede cambiar radicalmente una ciudad y hacerla una ciudad digna decente y con empleo Mercedes ey ey oye no te toca le toca a Mercedes ¿seguro? perdona perdona que queríes te había olvidado decirlo de la rebocabilidad mira me comenta si que se habla está en el programa es una de las cosas que es fundamental lo que pasa es que en esto como en tantas otras cosas a mi si me parece que tenemos que tener muy claro los objetivos lo que nos proponemos y luego como lo vamos a ir haciendo yo no quiero que nos quedemos con la idea de que esto es un conjunto de promesas sin fin no sabemos que eso no puede ser así yo tengo un recuerdo bastante curioso de la primera de las primeras elecciones ¿no? yo me acuerdo en las primeras elecciones que en aquellos entonces pues yo estaba en el partido comunista con otras personas y me acuerdo que nos tocó a un grupo de los que estábamos en aquel momento trabajando en las elecciones pues hablar con ir también a por los pueblos de Madrid hablar de lo que iba a significar la democracia y entonces estuvo con nosotros Macario que yo no sé si lo recordáis era un obrero de la construcción super amigo de todos nosotros en el despacho le queríamos mucho y tal bueno pues yo me acuerdo como Macario explicaba allí a las personas del pueblo que estábamos haciendo ese mitin que bueno que con la democracia pues todo iba a ser fantástico y que iba a haber allí iba a haber unas alcachofas y decía unas alcachofas de ese tamaño y la verdad es que le mirábamos horrorizados los que estábamos con él porque allí no iba a haber nunca alcachofas entonces yo quisiera que fuéramos muy realistas a mí no me gustan los mitines no me gustan los promesas no lo que tenemos es que ser muy eficaces ser muy fuertes ser muy claros queremos mejorar queremos avanzar en la justicia queremos disminuir la desigualdad pero vamos a tener muchísimos problemas decía Inés con toda la razón vamos a intentar asumir muchas competencias pero tener por seguridad que vamos a tener recursos y vamos a tener oposiciones por todas partes decías tú que pasa con la deuda pues hay poco dinero eso está claro es decir que el dinero pues va a ser difícil tendremos que trabajar mucho para avanzar en el terreno de lo que queremos yo creo que eso es un poco que a mí me gustaba compartirlo con vosotros es decir esto es una tarea esto no es no podemos claro es muy hermoso pensar que sanidad para todos vivienda para todos eso es lo que queremos pero estamos en un ayuntamiento y tendremos que ir a hacer las cosas pues lo mejor posible y siempre comentando con todos los colectivos siempre hablando siempre diciendo siempre avanzando poco a poco y sobre todo con mucha eficacia con mucha capacidad de ir preguntando esto va bien esto no va bien hacemos esto hacemos lo otro tenemos esta dificultad yo creo que eso es lo que hay que ser realistas y en esa medida objetivos muy claros métodos de trabajo muy claros y dentro de esos métodos constantemente colaboración no solo participación colaboración entre ciudadanos y ayuntamiento gracias por la organización por la asistencia y por la participación en parte se ha dicho ya lo que se ha dicho yo quería preguntar si se puede estudiar una forma de hacer esas viviendas sigan formando parte de un fondo del que lo administre el ayuntamiento o unas viviendas del ayuntamiento para que se les puedan alquilar a unos precios asequibles a la gente que lo necesita y otra cuestión cuando se trataba el tema de la limpieza de Madrid y demás a veces un poco de educación ciudadana no vendría mal por ejemplo en lo de las cacas de los perros todos sabemos que uno que lleva un perro debe llevar una bolsa para depositarlo en una papelera bueno pues eso no se se ha debido de olvidar porque casi hay que felicitar a la persona que lo hace cuando lo dice gracias buenas tardes yo gustaría decir primeramente aunque lo ha dicho Mercedes alguna medida que ya que no lo habéis dicho de la mesa que a pesar del día que hace hoy agradecer a toda la gente que hemos venido aquí a escucharos y felicitar a todos por haber tenido ese ánimo y por otro lado a mí me gustaría hablar también del proceso de elecciones primarias en ahora Madrid porque hoy la presentación es una presentación de una de las candidaturas de ahora Madrid concretamente de más Madrid si no me equivoco que es la candidatura que yo apoyo y que yo voy a pedir a mis vecinos y a mis sobrinos y a mis puñados que voten pero ahora ahora Madrid es un proyecto municipalista que tiene seis candidaturas que se ha embarcado en el mayor proceso de participación democrático para hacer una candidatura para ganar el ayuntamiento que es algo complejo y que vamos a tener que explicar detenidamente para eso y ahora entra ya una parte de publicidad aquí mismo a escasos 50 metros está el centro social de Entrevías en el que se va a realizar el día 25 el día 25 que es Jesús el miércoles esta misma semana hay otra reunión convocada por ahora Madrid-Vallecas en el que va a hacer representación de seis de las candidaturas que se presentan a las primarias de este proceso y van a estar también los dos vecinos que se presentan como independientes a las elecciones y en esa reunión intentaremos ayudar porque va a ser una reunión de presentación del proyecto de ahora Madrid fundamentalmente de una manera más amplia no como esta sino una presentación de una candidatura que habrá que hacerla si es lo que se hagan y gracias por haberlo organizado pero el día 25 intentaremos explicar a toda aquella que queráis ir cómo va a ser ese proceso que se va a desarrollar entre el día 25 y 29 de elección de primarias ese día también tendremos cerrada la lista de todos los sitios físicos donde se va a poder ejercer el derecho de voto a esas primarias porque ya tendremos asistado de asociaciones de entidades que se han ofrecido para que sepáis dónde vais a poder ejercer el derecho a voto en las primarias con un cierto asesoramiento como ya explicaba mucho mejor que yo el divulgador conocido de todos los vaticanos se llama Paco Pérez entonces os invito os invito a que el día 25 acudáis a la reunión que habrá aquí en el Centro Social de Entrevías a las 7 de la tarde donde intentaremos explicaros lo mejor posible o que nos expliquen porque yo también necesito un poco una poca deja de ruta cómo va a ser todo ese proceso muchas gracias muchas gracias Manuela por estar aquí muchas gracias a mi presidente Ignacio Murgui por estar aquí bueno y el presidente y gracias a Inés y a Paco también por habernos ilustrado esta tarde muchísimas gracias a todos bueno ¿qué palabras se nos quedan? queda Paco no había más palabras pedidas digo pues si hay alguien más una allí una y dos pues si os parece habla Paco hacemos estas dos rondas y ya y yo creo que quiero agradecer por todo por la forma a Manuela porque la verdad es que necesitamos personas como con usted que es un gran peso y yo no voy a pedir nada porque creo que vaya a hacer todo lo que pasa un objeto de pedida pero si quiero que hayáis lo que no vais a hacer después eso si quiero que lo recalquéis en la asamblea no se puede nunca ser alcalde tener un sueldo astronómico y después irse de consejero con el señor Leguina también y seguir cobrando más todavía que la salida es importante que la gente sepa lo que no vais a hacer eso es importantísimo y como yo estoy convencido que no lo vais a hacer quiero que lo explique para hacer los demás porque por supuesto haréis todo lo que no hay y bueno eso sí quería una película que te direis con los pistoleros todos los que necesitamos que andan aquí sabemos que eran los famosos pistoleros y los que ahora llaman congadistas esos eran los pistoleros de Madrid de toda la vida cuando yo era niño ya lo decíamos los pistoleros oye terminar con los pistoleros yo creo que es de ser muy honrados porque ustedes los asocian con terroristas compartidos los terroristas son similares no no son similares los pistoleros y los terroristas son muy similares los ponen bombas y los otros matan de otra forma entonces terminar con los pistoleros y nada más con eso yo ya me dejo el convenio bueno pues yo os quiero agradecer vuestra presencia y quería hacer tres observaciones una a propósito de la transparencia y a propósito de la necesidad de llegar a todo el mundo Madrid y determinados barrios tienen ya una población muy envejecida que normalmente va a poder votar de la manera de siempre es decir usted llega a una mesa presenta su carnet de identidad y da su nombre parece que hay aquí intentos se nos va a enseñar como con el móvil internet no sé qué a lo mejor se me puede contestar que esa es la única forma yo creo que no lo es y yo creo que no estoy obligado a tener un móvil creo que tengo derecho a no tener móvil y por lo tanto a votar de otra manera de la manera que todo el mundo me entiende una cosa segunda cosa alguien ha mencionado lo de la revocabilidad yo creo que os tenéis que mojar un poquito más en eso tercer asunto yo creo que la mayoría de los ciudadanos estamos hartos del palabreo uno ya desconecta sistemáticamente cuando tiene que hablar fulanito menganito o el demás allá entonces a mí me parece muy importante que sobre todo el ciudadano lo que demanda es justicia y justicia de verdad y cómo se para la corrupción y cómo no cae uno en la corrupción y cómo no cae uno en la injusticia a mí me parece que eso no solamente tiene que aparecer escrito estoy seguro de que dais una voluntad clarísima de que eso sea así pero volvemos la mujer del César no solamente tiene que ser honrada sino que tiene que parecerlo también esas tres cositas gracias hola buenas noches hola primero quería daros las gracias a las caras visibles que estáis ahí y a los que no estáis porque estáis haciendo un trabajo impresionante por lo menos por los correos que me llegan ahora Vallecas lo estoy viendo que estoy trabajando duramente bueno ahondando un poquito en el tema del empleo solamente es una propuesta yo trabajo en instalaciones deportivas y veo que la edad de la gente que estamos trabajando allí es bastante mayor entonces una propuesta que yo ya que estoy entraría también en años como la mayoría de los que estamos aquí a mí el salario que tengo me parece holgado lo voy a decir así porque yo ya no tengo tantas necesidades y quizá una forma de generar empleo que yo no creo que sea empleo precario es que se pueda ofrecer a trabajadores municipales que ya no tenemos tanta necesidad ni tener tanto dinero porque realmente no se necesita tanto otro tipo de contrato ya sea de cuatro o cinco meses y que el resto del tiempo se pudiera ofertar a gente más joven que no tiene trabajo por ejemplo es una sugerencia o una jornada de menos horas y que el resto del tiempo también lo ocupe otra persona pienso que es una es una opción que se puede valorar ahí lo dejo nada más muchas gracias bueno pues queridos amigos yo creo que vaya llegando el momento de cerrar ya parece que hay menos palabras y yo creo que ha habido tres o cuatro cosas ahora muy importantes que tenemos que hablar un poquito y yo creo que están relacionadas con lo de la revocabilidad me parece interesante cuando decía el compañero hay que mojarse más yo creo que tenemos que estudiar la manera de que la estructura municipal esté previsto de alguna manera tendremos que buscarlo y que estudiarlo y eso es importante pero me parece muy importante que hablemos de por qué se ha producido la corrupción y por qué nosotros creemos y aseguramos y que no lo vamos a hacer que no nos vamos a corromper porque yo creo que es interesante ver como personas que uno pensaba que no iban a caer en la corrupción o han caído en la corrupción y por tanto tenemos que tener muy claro por qué se produce la corrupción para evitarlo yo creo que ayuda mucho el que tengamos tres o cuatro ideas claras nosotros si somos instituciones del estado si somos autoridades entre comillas seremos autoridades de servicio no aceptaremos ningún tipo de regalo ningún tipo de invitación ningún tipo de privilegio yo creo que eso es importante hay una tendencia enseguida un regalo regalos ninguno privilegios ninguno invitaciones ninguna si es necesario pues a lo mejor alguna vez tendremos que invitar nosotros pero no que nos inviten los demás yo creo que eso tiene que quedar claro luego yo si pienso que cuando entre iguales se quiere que no haya corrupción no la hay porque las cosas se saben y se ven entonces yo creo que en eso nos tenemos que comprometer pero ya digo yo esas pequeñas cosas me parece que ayudan mucho cuando pasó todo lo de los trajes de Valencia pues mucha gente decía bueno no importa es un traje importa todo importa todo nunca una autoridad debe aceptar ningún tipo de regalos ningún tipo de invitación ningún tipo de privilegio porque es una manera de indicar que parece que hay que tener un trato distinto para el que nos elogia para el que nos nos beneficia no sé yo creo que tiene que dar claro tiene que quedar claro que eso es lo que nosotros tenemos que hacer ¿qué va a ser en el futuro? pues de mis compañeros no sé yo ahí lo que os quiero decir es que por supuesto si llegamos al ayuntamiento y a mí me toca el servicio de ser alcaldesa pues el momento que cumplan los cuatro años me sentiría liberada y diré por fin entonces en esa medida recuperaré mi versión de jubilación y ya está dos que las elecciones que se van a producir y los mecanismos y todas las cuestiones que se han dicho que son interesantes y que lo saben más los compañeros que han llevado todo esto porque yo como sabéis me incorporo al final y de esto casi no sé mucho cómo va pero bueno lo que sí quiero es que me parece que se trata de una elección absolutamente fraternal a mí os digo la verdad si yo no saliera elegida os tengo que decir que respiraría es decir que por mí si no me quieren elegir respiro y me vuelvo tan tranquila a casa no creo que haya esa suerte pero si la hubiera es que vamos le damos un abrazo al que le tocaba ver más de mí pero grande 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 nada más aplausos aplausos bueno una una que entiendo que Javi desde como anfitrión de algún modo pues que cierre el acto y que nos diga unas palabras aparte de agradecerle este espacio y luego otro compañero que había pedido la palabra que es Pedro que es también de la casa y entonces os parece que le damos la palabra a Pedro y le damos la palabra a Javi para que cierre el acto Buenas noches soy Pedro de Trajeros de Pau y lo único que quiero decir que conozco a Manuela la conozco como gestora de cuando era decana y la he conocido gestionando bien las cosas a Nacho la conozco desde hace muchos años es verdad el monopolio que han hablado de las basuras que lo tiene Florentino y las flotrovis y todo eso nosotros gestionamos el alto empleo ahora mismo tenemos seis chavales jóvenes está el barrio de los chavales jóvenes en los parques y nada más que eso que yo sé que si eres alcaldesa hablamos y todo lo demás porque eso no puede ser así confesaros que es la primera vez que y de hecho como casi todo lo que ocurre aquí pues la ausencia de Paco que llama que si puede ser en la parroquia y bueno pues al final el rollo del cura pues siempre llama al cura y yo intenté consultar con algunas personas porque siempre hemos entendido y hemos pretendido que que la parroquia no sea un foro partidista si muy político si muy político pero no partidista ocurría y os cuento un poco la conversación a través del whatsapp que decía antes alguna de la mesa que bueno pues que a través del whatsapp decíamos claro y si Nacho viene y nos pide la parroquia para un concierto se lo dejaríamos como ha ocurrido y si Manuela viene a decirnos como como está el derecho penal pues estaríamos encantados o si Paco o si Jorge o si Isabel o si cualquiera viene a decirnos quiero decir que la diferencia para nosotros y no es bueno si que me apetecía compartirlo esta tarde es que es una propuesta como seguro que habrá otras pero de gente muy cercana para nosotros y de gente muy cercana desde ahí no solo el ofrecimiento porque nosotros no ofrecemos nada porque esto no es nuestro digo tampoco es de lo mismo esto es del barrio y el barrio nos ayuda a defenderlo y el barrio consiguió que esto siga estando en servicio de los demás entonces bueno pues agradeceros mucho más el privilegio de que hayáis utilizado esta casa que queremos y esperamos que sea la casa de todos y sobre todo también el volver a reiterar nuestra fe no en las instituciones no en los partidos sino en las personas que en las instituciones y en los partidos pues desde el lenguaje y lo hemos visto esta tarde que es yo me he tenido que reunir varias veces con nuestra alcaldesa y es que hasta el lenguaje parecéis absolutamente extravagantes en este ayuntamiento que tenemos entonces bueno pues esperar que vosotros en vuestra opción partidista y cada uno desde donde la vida nos vaya situando pues que luchemos sobre todo por lo que decía Nacho al final y con eso quiere concluir en esa capacidad que tenemos de tener fe pero no una fe religiosa ni filosófica ni política ni económica sino fe en las personas que aquí es lo que intentamos practicar por eso agradeceros a vosotros y a vosotras que hayáis venido a esta que es la casa de todos padres de aquí que empezaron a caminar que esperemos y perdonad la publicidad subliminal que esperemos que Dios nos ayude al menos al menos a echar a los especial muchas gracias un saludo un anuncio un anuncio que de un acto que va a haber por la sanidad pública va a ser en el Ateneo Republicano de Vallecas en Arroyo Llevar 79 el jueves 26 a las 7 y media y van a intervenir Juan Luis Jiménez Milagros y Milagros Sebastián que es de la Misa de Participación Ciudad de Entrevías Pozo se va a presentar un manifiesto de exigencias para una sanidad pública gracias a todos empezamos un camino aunque el camino viene desde muy lejos como decía hemos sobrevivido y hemos resistido y no vamos a morir en la orilla esto va a empezar también el 24 de mayo con un nuevo gobierno municipal y mañana también un acto de educación donde mañana está llamada la huelga de la educación en Madrid por la escuela pública y luego nos manifestamos a las 6 y media de la tarde ¿vale compañeros? gracias